Al finalizar el debate, en síntesis entrevistamos a la Sara, algunos de los jóvenes asistentes, para escuchar sus impresiones sobre los candidatos y esto fue lo que nos contestaron. Tiene fundamentadas cada una de ellas. Aunque es una persona preparada, un poco aburrida, la verdad. Carlos Sarmante es una persona muy formal y como que tiene una visión muy completa de lo que quiere hacer. Lo vi muy bien, sabía contestar todo lo que le preguntaban, tenía ideas concretas. Pues ella también trae una imagen de cambio para Tijuana, pero tal vez le faltó fundamentarlas más. Trae muchas ganas, pero como que no es su área, no es muy poética. Le falta. No considero que sea una candidata muy completa. Contestó bien, pero me hubiera gustado que contestara más concreto lo que le preguntaban. Decía los problemas que ve con la ciudad, más no que sea al respecto. Carlos Torres trae también muy buenas propuestas. Es un candidato fuerte, al igual que Carlos Sarmante. Y pues, también un buen candidato. Es un joven, se ve que tiene experiencia, se ve que trae ganas. Me parece un candidato con mucha visión, muy completo y seguro de lo que quiere hacer. Muy bien, ofreció muchas soluciones, ideas concretas y rápidas y planes a corto plazo que se pueden cumplir. Marco Franco también, yo pienso que le faltó fundamentar más sus propuestas, decir cómo lo va a hacer y no más los problemas. También es una persona que se ve preparada, ya ha trabajado en gobierno y pues, podría dársele la oportunidad también. Podría ser buen candidato, pero creo que hay mejores. Contestó bien, pero también pensé que le faltaba más información. Alberto Entedi, pues, pienso que debería ser un poco más, también fundamentar sus respuestas. Muy payaso, ¿no? Pero, pues, la verdad no, no me gustó sus intervenciones. No, creo que sea un buen candidato. En general, no, no creo que él pueda con el trabajo de lo que corresponde a un presidente municipal. Pensé que fue muy payaso al contestar, se quiso hacer muy chistoso y le saca a la vuelta las preguntas que le hacían.